El Evangelio nos expone hoy la parábola de la cizaña que aparece en medio del trigo. El dueño sabe que había dado buena semilla para sembrar. Y desde el principio habla a sus servidores de un enemigo. La pregunta clave, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Jesús tiene una respuesta para entonces y para ahora. Deben convivir juntos. La parábola pretendía llamar a la paciencia de los impacientes frente al mal o frente a los que son malos. Porque se trata de hablar de Dios, que no actúa como muchos fundamentalistas o apocalípticos quisieran. Dios tiene sus propios caminos. Y la propuesta original de Jesús era precisamente la de imitar al hombre de la parábola. No la de esperar para que en el juicio final los malos serán castigados. El sentido, pues, es bien distinto y debemos recuperar el tenor de la parábola de Jesús. Sorprende, desde luego, la seguridad del dueño, su paciencia, su confianza. Diríamos que su bendignidad y justicia a la espera de los acontecimientos finales. Sabemos, pues, que no es solamente Dios quien siembra, sino que hay otros que lo hacen. Pero lo importante y decisivo es saber esperar. El mensaje es importante. No hace falta ser duros como el pedernal, fundamentalistas. Al bien y a la bondad, hay que darle sus oportunidades. Solo cuando se tiene la paciencia de Dios, es posible acertar en los juicios. Porque nuestro Dios es un Dios comprometido con todos sus hijos. No es razonable defender que el hombre solamente puede acceder a Dios cuando es perfecto. Eso es puro fundamentalismo y teológicamente es indefendible. En los evangelios, lo que nos plantea Jesús es que toda persona tiene sus oportunidades desde sus experiencias de gracia y también de miseria. Esta parábola de la cezaña y el trigo puede ser una descripción de nuestra propia vida personal. Sentirse alejado de Dios cuando en nosotros crece el mal, sería un suicidio espiritual que no se contempla en lo que pudo ser la parábola original de Jesús. Todos sabemos que debemos dar cuenta de nuestra vida, pero la paciencia divina es un regalo que todos necesitamos. Nuestra fe cristiana se mide por la entraña de su misericordia. No está descartada la vocación a ser santos, pero la verdadera entraña de la religión de Jesús, de la relación con su Dios, no es que nunca perdamos la imagen de ser hijos de Dios y podamos acudir a Él en nuestras necesidades. Tenemos un Dios que usa su fuerza al servicio de la misericordia. Las personas hemos inventado la venganza y la justificamos como forma de ejercer la justicia. Quien espera un Dios castigador está volcando en Él su deseo de violencia. Dios no entra a ese juego. Del mismo modo que su poder es el servicio y la bondad, su justicia es el perdón, que ciertamente requiere de tiempos y de procesos, pero que es la meta de su relación con los malos. El mal no se para con venganza, sino con misericordia. No desde fuera como una orden, sino desde dentro como una convicción profunda. No de forma inmediata, sino dentro de los procesos inevitables de lo humano. Esta es la fuente de esperanza. Confiar en la rehabilitación más que en el castigo. ¿Qué puede más en mí? ¿La venganza? ¿La violencia? ¿O la necesidad de ser y vivir la misericordia? ¿Lo inmediato o el proceso del arrepentimiento? Así experimentó Jesús a Dios para transmitirlo a todos. Y por eso nos ofrece este mensaje en una parábola como esta de la cizaña. La paciencia de Dios hace posible la conversión y la fidelidad. En los momentos actuales que estamos viviendo de enfermedad por el coronavirus, de crisis económica, social, política, de daños en la familia, tiempos de incertidumbre y de mucha impotencia, necesitamos aprender a tener paciencia. Aprender a ser pacientes tiene mucho que ver con la sabiduría, con aprender a reflexionar antes de obrar, con ver las cosas con perspectiva. Con ser conscientes de la temporalidad de la vida y que nada en esta tierra es para siempre. Es también un rasgo de una personalidad madura. La encontramos como fruto en personas que tienen gran capacidad de superar la frustración y mirar adelante con esperanza. La necesidad de la paciencia se basa en la experiencia humana de tener que superar los obstáculos y peligros que encontramos a lo largo de la vida, que impiden la propia realización o felicidad. En el Antiguo Testamento, el término paciencia adquiere casi el mismo significado que el de la palabra esperanza. Pues los que esperan en la fortaleza del Señor son los pacientes, los que no serán confundidos. La fuente de esta fortaleza es Dios mismo. En la predicación de Jesús se trata del anuncio del reino que ha llegado ya. Los atribulados son consolados, los leprosos son purificados, los pecadores perdonados. El reino de Dios está presente en la persona de Cristo y así es anunciado por él mismo. Esto es interesante, puesto que nuestra paciencia cristiana debe estar impregnada de esta novedad. Para nosotros debería resultar más fácil esperar y tener paciencia mientras vivimos los padecimientos del mundo presente. Porque nuestros sufrimientos ahora tienen otro significado. Son caminos de redención, el dolor, la enfermedad, la misma muerte. Son realidades que han sido liberadas de su antiguo veneno y convertidas en medio de salvación. Son medicinas saludables, fuente de gozo espiritual y preparación para la bienaventuranza eterna. Para ser paciente, aunque sigue siendo necesaria la virtud, basta estar unido a Cristo. A través de los sacramentos de la iglesia y del ejercicio de las virtudes teologales, vamos experimentando que el siervo paciente es Cristo. En mis tribulaciones se hace presente para hacerse solidario conmigo. Él lleva la carga, Él sufre lo que yo sufro y lleva el peso de la cruz redentora sobre sus espaldas. Yo solamente le ayudo un poco y entre los dos llenamos de sentido las penas. Para entrar en contacto con Jesucristo, el lugar ideal es la celebración litúrgica, donde se renuevan los misterios de su vida y se nos comunican. Qué importante es participar con serenidad en la Santa Misa. Porque ahí estamos con Él. Entramos en su tiempo, en su ritmo. Si luchamos por participar serenamente en la Santa Misa, conseguiremos adquirir esa paciencia divina que llevaremos en el corazón a lo largo del día. A veces corremos y queremos que Dios también corra. En la Misa vemos el reloj y si se entretiene el sacerdote un poco más de lo habitual, nos molestamos. Hay que saber estar con Dios y no correr. Es impresionante el modo como lo afirma el Santo Padre Benedicto XVI. Dice Él, En la conciencia de los hombres de hoy, las cosas de Dios y con ello la liturgia, no se muestran en absoluto urgentes. Hay urgencia para cualquier cosa posible. Las cosas de Dios nunca parece que sean urgentes. Y se entiende entonces por eso que el mismo Papa Benedicto haya afirmado con gran sabiduría que el mundo es salvado por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. La paciencia es una virtud necesaria para llevar una vida serena. El talante de una persona paciente se transmite a su alrededor y hace agradable la vida a su lado. En cambio, las personas que van deprisa se vuelven arrolladoras. Y la prepotencia es señal no solo de mala educación, sino también de falta de humildad y caridad cristiana. Es lógico, por tanto, que valoremos mucho la virtud de la paciencia, que luchemos por adquirirla y se la pidamos a Dios. Gracias a la paciencia, los cristianos podemos ser sembradores de paz y de alegría, porque conservamos la serenidad en los momentos difíciles y transmitimos a quienes nos rodean, a veces sin pretenderlo, una visión positiva de la realidad, un amor grande a la cruz de Cristo y la esperanza de alcanzar los bienes que Dios nos promete. En la vida hay muchos tesoros que nos toca perseguir y conquistar, como el éxito profesional, el bienestar, la paz, la alegría. Pero hay otro valor más raro y más necesario, que es el que nos hace sobrellevar cada día, sin testigos y sin elogios, los contratiempos de la vida. Y este es el de la paciencia. No se apoya en la opinión ajena, ni en el impulso de nuestras pasiones, sino en la voluntad de Dios. Ser pacientes es posible, independientemente del modo de ser y de la magnitud de las dificultades con las que nos enfrentamos, porque contamos con la fuerza de Dios. Continuamos nuestra celebración y hacemos nuestras oraciones.